¿Cuántas veces siendo un niño te reacé? Con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alegándome de ti Por caminos que te alejan me perdí, por caminos que te alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas sigue ante tu altar Y al restar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Música Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida un caliente y el mantel Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas sigue ante tu altar Y al restar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Música Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos al Señor Es tu madre es su madre y el milagro de su amor Es tu madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas sigue ante tu altar Y al restar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Y al restar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Música 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 Música